Bueno, buenas tardes a todos y a todas los colegas que están presentes y con su tiempo acá en la computadora. Muchas gracias Gustavo por la presentación. Bueno, la verdad que llevamos muchos años ya que nos hemos conocido a través también del trabajo de ortodoncia y hoy tenemos la posibilidad también con Mariano a través de Biodental de estar con ustedes acá en esta horita de ortodoncia. Bueno, uno de los temas que vamos a tratar de desarrollar, hay muchos colegas que ya me conocen y hay otros que no, pero la charla va a ser para todos los colegas en donde tenemos algunos parámetros que vamos a considerar cuando tenemos un paciente y estamos en dudas, extracciones o no extracciones. Vamos a tratar de hacer lo más simple que se pueda, lo más claro posible y tratar de hacer un resumen de todo lo que ya sabemos de ortodoncia con respecto al diagnóstico en ortodoncia. Ustedes ya saben todos, saben cefalometría, saben discrepancias, saben estudios de cefalometría, pero vamos a tratar de resumir con unos pequeños parámetros que debemos considerar en un paciente si va para extracciones o no va para extracciones independiente de la aparatología a utilizar. ¿Se escucha bien? Bien, vamos a comenzar. En el mundo de la ortodoncia existen diversos tipos de patologías, clases 1, clases 2, clases 3, mordidas abiertas, mordidas cubiertas, más discrepancia, menos discrepancia, meso, dólicos, brachis. Hay un popurrí de pacientes que concurren a las consultas en forma habitual. Dentro del tema de extracciones vamos a considerar pacientes con extracciones de primeros premolares que ya vamos a ver en forma sintética, vamos a ver cuándo realizar extracciones en cada uno de los los pacientes o por lo menos de lo que consideramos con respecto a la parte clínica. La charla que va a ser poco tiempo, una hora, lo que traté de desarrollar en esta charla va a ser indicaciones, extracciones, primeros, segundos, vamos a ver en forma detallada, que utilizamos como referencia clínica que sea lo más simple, lo más sintético posible, que sea claro y tratar de cómo llevamos el tratamiento de un paciente con extracciones. En realidad yo siempre digo que los tratamientos van por el mismo camino. ¿Qué es la diferencia? El plan de tratamiento. Buen diagnóstico y buen plan de tratamiento, independiente de los aparatos que ustedes utilicen. Si utilizan brackets estéticos, brackets metálicos, brackets ligados o autoligados, considero que el diagnóstico y el plan de tratamiento debe ser exactamente lo mismo. Vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos extracciones de primeros premolares, extracciones de segundos premolares, superiores e inferiores, extracciones de segundos inferiores con primeros superiores, extracciones de primeros inferiores con segundos superiores, extracciones solamente de primeros premolares superiores, extracciones solamente de segundos premolares superiores extracciones de incisivos superiores, inferiores extracciones varias extracciones varias extracciones de primeros molares superiores e inferiores vamos a ver en la parte clínica que consideramos con cada uno de estos ejemplos, vamos a ir viendo traté de hacerlo lo más sintético posible y lo más simple para que quede claro extracciones de primeros premolares superiores e inferiores lo que vamos a hacer es dentro de 30 minutos aproximadamente 25 las preguntas que vayan realizando después me las pasa Gustavo y las vamos respondiendo en 5 o 10 minutos y continuamos con la clase primeros premolares superiores e inferiores en general en la mayoría de los pacientes que presentan biprotrusión dentaria mal perfil biprotruso mordida abierta con biprotrusión dentaria y principalmente hacemos mucho hincapié en este punto discrepancia dentaria y cefalométrica y ustedes ya saben discrepancia dentaria apiñamiento cefalométrica posición del incisivo inferior con respecto a su base mandibular y tenemos que tener una referencia en general yo utilizo la referencia del incisivo inferior con respecto al plano apogonio ya lo vamos a ver pero estos valores dentaria superior e inferior cefalométrica superior e inferior con esos 4 números vamos a realizar un buen plan de tratamiento extracciones o no extracciones y es muy simple pacientes con extracciones de segundos premolares superiores e inferiores en que casos en general en la mayoría de los pacientes mordida abierta que tengan problema vertical escaso overbite poco overbite buen perfil perfil recto sin biprotrusión y cuando tengan poca discrepancia dentaria y cefalométrica posición del incisivo inferior bien posición del incisivo superior bien problema vertical principalmente extracciones de segundos premolares superiores e inferiores volvemos a la anterior mucha discrepancia biprotruso mal perfil mucho apiñamiento 4-4 extracciones de primeros premolares superiores con segundos premolares inferiores en que casos generalmente cuando tenemos mayor protrusión de los dientes superiores estamos en clase 2 overjet aumentado podemos o no tener mordida abierta y cuando existe poca discrepancia maxilar inferior poca discrepancia dentaria y cefalométrica pero si tenemos problema vertical que dijimos mordida abierta en estos casos caninos en clase 2 molar en clase 2 extracciones de los segundos premolares inferiores por el problema vertical que tiene el paciente y extracciones de 4-4 superiores para restrucción de los incisivos superiores quedaría caninos en clase 1 molares en clase 1 extracciones de primeros premolares inferiores y segundos premolares superiores principalmente cuando hay mayor protrusión de los incisivos inferiores overjet negativo clase 3 puede ser clase 3 canina y clase 3 molar cuando tengamos problema vertical y exista poca discrepancia dentaria y cefalométrica maxilar superior en estos casos con tendencia a clase 3 extracciones de 4 inferiores con 5 superiores principalmente las extracciones de los 5 por el problema vertical que presenta el paciente si tenemos clase 3 con mordida profunda obviamente que no vamos a hacer extracciones superiores con poca discrepancia superior y poca discrepancia cefalométrica extracciones de primeros premolares superiores solamente cuando tenemos overjet aumentado con mucha protrusión del incisivo superior clase 2 canina importante clase 2 canina 5 milímetros o más de clase 2 canina y molar donde no existe discrepancia dentaria y cefalométrica inferior o que sea mínima cosa que con un stripping en el maxilar inferior lo podamos solucionar como finaliza el caso en clase 1 canina y clase 2 molar en este caso solamente hacemos extracciones de primeros premolares superiores solamente segundos premolares superiores bien extracciones de incisivos inferiores solamente en que casos principalmente cuando tenemos clase 1 canina de ambos lados buena oclusión en los sectores posteriores y con discrepancia dentaria maxilar inferior de canino a canino de 5 a 7 milímetros en ese caso la extracción de un incisivo estaría indicada que daría la oclusión en clase 1 con la corrección del apiñamiento dentario pacientes en crecimiento dólico faciales clase 2 esqueletal con mordidas abiertas esqueletales podemos también pensar en extracciones de primeros molares superiores y primeros molares inferiores principalmente por su problema vertical obviamente con aparatología ortopédica y luego brackets bien bueno una de las referencias que yo tengo en ortodoncia es mi gran amigo el profesor Reginaldo Sanhelato hemos compartido juntos con Reginaldo desde hace muchos años ya algunos cursos que hemos estado juntos y la verdad que lo utilizo como referencia en ortodoncia y para seguir el ejemplo de sus casos clínicos de su atención y principalmente también como una excelente persona así que un gran saludo a mi amigo Reginaldo y uno de los uno de las charlas que hemos obtenido que hemos tenido en algunos casos él me ha dicho esto y me ha quedado muy grabado Jorge hay que ser objetivo en lo que uno transmite principalmente cuando uno está acá adelante así que vamos a tratar de ser lo más objetivo posible y tratar de transmitirle lo mejor que se pueda bueno los que ya me conocen también he comenzado mis primeros pasos de ATM con mi profesor el doctor Maglione quien lamentablemente ya no está más con nosotros pero bueno lo hemos aprovechado muy bien hemos tenido muy buena relación muy buena amistad con mi profesor en los años que transcurren la tecnología avanza a pasos agigantados en todas las especialidades también en ortodoncia considero que los planes de tratamiento se deben realizar independiente de los aparatos a utilizar de la aparatología a utilizar no hay duda de los avances en diagnóstico pero sí hay que reconocer que se confunden los planes de tratamiento con tantas alternativas de aparatos de ortodoncia que aparecen día a día no hay aparatos mágicos en ortodoncia solo hay que trabajar bueno es lo que yo considero con respecto a los distintos tipos de aparatos que tenemos en ortodoncia hoy en día que intentamos realizar bueno un buen diagnóstico y esto es la base la base de todo yo creo que tenemos que realizar un buen plan de tratamiento y no confundirse los planes de tratamiento con las modas de la ortodoncia si un paciente es para extracciones es para extracciones con aparatos metálicos estéticos ligados o autoligados no hay que confundirse con eso que intentamos realizar en la ortodoncia de hoy por lo menos trato de llevarlo a cabo hacer las cosas simples que sean sencillas que sean prácticas no complicarse tratar de ser lo más simple posible diagnosticar pensar y planificar un buen plan de tratamiento y obviamente utilizar un buen sistema de trabajo un buen juego de brackets unos buenos materiales buenos adhesivos para que sean lo más simple posible bien vamos a comenzar a ver qué utilizamos como referencia y qué realizamos con respecto a lo que sea lo más simple y lo más sencillo en caso de extracciones de premolares es muy importante para la planificación del tratamiento considerar y yo considero esto discrepancia dentaria apiñamiento cuánto tenemos de apiñamiento maxilar superior maxilar inferior y la discrepancia cefalométrica con estos cuatro números maxilar inferior maxilar superior apiñamiento posición y posición vamos a hacer un diagnóstico simple de un paciente con extracciones cómo serían los resultados primero sin extracciones y luego con extracciones hacer las cosas simples sencillas diagnosticar y planificar un buen plan de tratamiento y acá tenemos un diagnóstico y una planificación que ya todos los colegas que están con los cursos de hace muchos años ya saben de qué estamos hablando pero para los que no me han escuchado vamos a hacer un diagnóstico simple un plan de tratamiento extracciones o no extracciones tipo de anclaje a utilizar mínimo moderado máximo y cómo nos quedaría el final de nuestro tratamiento de ortodoncia ejemplo clínico un paciente Macarena tiene 12 años de edad tiene muy buen perfil lindo apenas una mínima protrusión del labio inferior pero está bastante aceptable y si tiene un poco de apiñamiento dentario vamos a ir viendo con la clínica y con los cuatro números que yo les dije anteriormente Macarena tiene discrepancia dentaria superior discrepancia dentaria inferior que ahora vamos a ver cuánto clase 1 clase 1 molar y premolares y tiene clase 1 canina perdón clase 1 esqueletal discrepancia dentaria pueden contar que tiene un poco de apiñamiento si tenemos que diferenciar la discrepancia dentaria de la cefalométrica posición del incisivo inferior y apiñamiento dentario bueno comenzamos con este caso clínico vamos a ver un ejemplo discrepancia cefalométrica inferior posición del incisivo inferior discrepancia cefalométrica superior incisivo superior con apogoño apiñamiento inferior y apiñamiento superior con estos cuatro valores vamos a hacer diagnóstico plan de tratamiento tipo de anclaje y final de nuestro tratamiento y acá tenemos discrepancia cefalométrica posición del incisivo inferior con respecto al apogoño en este caso el cefalograma de Riquel nos da 2,65 la posición del incisivo inferior no está tan mal lo que si tenemos discrepancia dentaria posición del incisivo superior 6 tendríamos que corregir el problema dentario sin protrusión de esos incisivos y sin demasiada retrusión porque la posición está bastante bien en este paciente lo que si está mal tenemos discrepancia dentaria superior apiñamiento yo consideré 7 milímetros discrepancia dentaria inferior entre incisivos premolares consideré 6 milímetros entonces ya tenemos los cuatro valores cefalométrica superior inferior y dentaria superior e inferior con esos cuatro números que tenemos acá vamos a hacer un diagnóstico simple ese diagnóstico es para determinar un plan de tratamiento extracciones o no extracciones vamos a tomar como ejemplo no de extracciones que pasaría tenemos un problema ángulo interincisivo 130 posición del incisivo superior 6.5 discrepancia 7 y posición del inferior 2.5 posición de discrepancia dentaria 6 milímetros en caso de no hacer extracciones que pasa con este incisivo se va para afuera la mitad de la discrepancia dentaria el incisivo inferior se va para afuera hacia vestibular la mitad de la discrepancia dentaria por lo tanto nuestro paciente si tuviéramos un buen overjet y overby esos dientes al irse para afuera disminuye principalmente el overby 6.5 más 3.5 que es del apiñamiento nos quedaría en 10 milímetros 2.5 más 3 de apiñamiento nos quedaría en 5.5 si nosotros quisiéramos dejar a este paciente en 10 y 5.5 no extracciones no stripping si quisiéramos dejar a este incisivo en su lugar superior e inferior deberíamos hacer en caso de no extracciones stripping 7 milímetros y 6 milímetros considero que es mucho por lo tanto no extracciones nos quedaría así el tratamiento de ortodoncia 3.5 para afuera y 3 milímetros para afuera ángulo interincisivo seguramente se va a disminuir con disminución del overby bien vamos a ver ahora una planificación con ortodoncia perdón con extracciones primeros premolares superiores e inferiores es lo que realizamos vamos a ver donde nos van a quedar esos incisivos y que tipo de anclaje deberíamos utilizar con esos 4 números que estamos utilizando para el trabajo maxilar superior hicimos dos extracciones de primeros premolares ganamos 14 milímetros cuando ocurre la primera etapa de alineación perdón de alineación y nivelación con la secuencia de arcos corregimos primero el apiñamiento por lo tanto vamos a descontar la discrepancia dentaria 14 menos 7 nos están sobrando en el maxilar superior finalizada la alineación y nivelación 3 milímetros y medio de cada lado sería en total 7 más 7 serían las dos extracciones que hicimos plan de tratamiento vamos a ver esto ahora problema problema discrepancia discrepancia que estamos planificando al hacer extracciones primero corregimos la discrepancia dentaria 0 y como nos están sobrando 3 milímetros y medio vamos a llevar al incisivo superior 2 milímetros para atrás y como nos sobraban 3 y medio vamos a perder de anclaje 1.5 o sea que ya tenemos problema extracciones corregimos la discrepancia dentaria llevamos 2 milímetros para atrás el incisivo superior vamos a finalizar en 4.5 y este sería el anclaje que vamos a perder 1 milímetro y medio ¿qué tipo de anclaje? sería máximo bien maxilar inferior hacemos exactamente lo mismo dos extracciones 4-4 primero descontamos el apiñamiento corregimos todos los dientes van a quedar todos derechos pero sin corregir la discrepancia cefalométrica todavía al hacer dos extracciones ganamos 14 milímetros descontamos los 6 del apiñamiento y nos están sobrando 8 milímetros 4 de cada lado en este caso vimos posición problema planificación maxilar superior que ya lo vimos vamos al maxilar inferior ahora está en 2,5 lo voy a llevar solamente un milímetro para atrás como me están sobrando 4 ¿cuánto voy a perder? 3 milímetros es la posición donde me va donde voy a perder problema 6.5 2.5 ¿dónde voy a finalizar con mi tratamiento? en 4.5 y en 1.5 es lo que yo planifico y de acuerdo a esto voy a tener un milímetro y medio de pérdida de anclaje anclaje máximo y 3 milímetros puedo perder en el maxilar inferior sería anclaje recíproco bien tenemos problema planificación del tratamiento de ortodoncia con estos cuatro números tipo de anclaje a utilizar y estimativamente donde planificamos que nos va a quedar el tratamiento final y así hacemos con todos los pacientes que tenemos para realizar extracciones bien tipo de anclaje máximo en el maxilar superior y recíproco en el maxilar inferior podemos perder 1.5 y 3 en el maxilar inferior final de nuestro tratamiento estimamos que nos puede quedar en 4.5 y 1.5 si realizamos todo lo que planificamos y por último final del tratamiento que para nuestro tratamiento y para nuestra planificación de este es el problema y donde nos va a quedar 4.5 y 1.5 no sabemos el ángulo interincisivo ¿no? bueno esto sería lo más simple para realizar en el tratamiento vamos al caso clínico paciente clase 1 esqueletal Gustavo ¿Hola? si Jorge decime no sé si hay consultas para ver hay alguna consulta si justo estamos en media hora ¿querés responder ahora? si perfecto acá lo estoy leyendo ¿cómo cuantifica la discrepancia ¿esta es la primera pregunta? si si esa es la primera bien ¿cómo cuantifica la discrepancia dentaria? la discrepancia dentaria se cuantifica con el apiñamiento o sea lo que tenemos de apiñamiento es lo que consideramos como discrepancia dentaria y cefalométrica posición del incisivo inferior con respecto al plano apogoño ¿qué pasa en el caso que se quiera hacer una distalización en el caso de no extracciones con mini implantes? bien en general pacientes dólico faciales bueno yo tomaría mis recaudos de hacer distalamiento en los casos de pacientes dólico faciales generalmente podría llegar a ser un distalamiento yo considero hasta la mitad del diente como clase 2 3 4 milímetros como máximo podríamos pensar en un paciente braquifacial o meso con una mordida profunda podemos pensar en distalamiento 3 4 milímetros 5 pero llevaría muchísimo trabajo ¿qué pasa si puedo utilizar microimplantes muy de moda en ortodoncia hace muchos años? claro que puedo realizar sin ningún inconveniente de acuerdo a la biotipología y a la cantidad de discrepancia que tenga pero yo no reemplazaría si tengo 6 o 7 milímetros en clase 2 bueno me tendría que tomar el trabajo de distalar el segundo molar haciendo la extracción del tercero 7 milímetros primer molar 7 milímetros segundo premolar 7 milímetros primer premolar 7 milímetros pero existe la posibilidad de hacer sin ningún inconveniente distalamiento con microimplantes y en general en algunos casos nos tomamos el trabajo de esto viene de la escuela también de Reginaldo que realiza pocas extracciones de primeros premolares perdón y en los pacientes con la biotipología de acuerdo al plan que corresponda se puede realizar distalamiento yo me tomaría el trabajo 3 o 4 milímetros que se puede llegar a distalar no endólicos faciales obviamente bien tienen en cuenta la posición de labios y el perfil en general y esto ya está estudiado y ya está escrito pacientes mal perfil perdón perdón si tuvieran buen perfil con extracciones de premolares de acuerdo a la discrepancia dentaria esto ya está estudiado ya está escrito que la posición del incisivo inferior se modifica en relación a los tejidos blandos si yo retruyo 3 milímetros la posición del incisivo inferior repercuten los tejidos blandos un tercio máximo la mitad ejemplo tengo apiñamiento 6 milímetros en el maxilar inferior tengo 6 de apiñamiento y la posición del incisivo inferior la voy a llevar 3 milímetros para atrás repercute en el labio inferior de 1 milímetro y medio a 1 milímetro como máximo y además corregimos la discrepancia dentaria esto ya está estudiado con respecto al perfil y los labios un tercio a la mitad de lo que corremos el incisivo inferior bien abajo se podrían haber extraído los 5 en este paciente sin ninguna duda y esto es lo que tiene que quedar claro que en este paciente si podríamos haber hecho extracciones de los 5 sin problema pero lo que tiene que quedar claro es que era un paciente para 4 extracciones si ustedes dicen Jorge yo prefiero sacar los 5 en vez de los 4 y el paciente finaliza bien está perfecto ahora si me dicen Jorge yo no hago extracciones porque le voy a colocar el bracket mágico que me dijeron que no tengo que hacer extracciones ahí estamos un poco complicados entonces yo estoy planificando de dejar el incisivo superior en 4 5 4 y medio 1 a 2 el incisivo inferior ni protruido ni muy retruido que me arruine el perfil en esos casos no o sea que si se podrían haber hecho extracciones de los 5 sin problema usted usó los milímetros para mejorar la discrepancia sea super para mejorar la discrepancia cuántos milímetros calcula por grado de retrucción para mejorar la discrepancia cefalométrica en el caso anterior en cuántos grados de colincisivo superior no entiendo mucho esa pregunta usted usó los milímetros para mejorar la discrepancia sea superior o inferior discrepancia dentaria y cefalométrica cuántos milímetros calcula por grado de retrucción para mejorar la discrepancia cefalométrica ahí tenemos que entrar un poquito más en posición del incisivo en el caso anterior en cuántos grados de colincisivo superior la dejamos para el final no la entiendo muy bien si la pueden a ver cuánto retruyo el incisivo inferior para mejorar la discrepancia cefalométrica le pedimos que la que la reformule si total le demos tiempo Jorge si 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 a ver por milímetro que se retruye el incisivo inferior son dos milímetros en la longitud de arcada a ver si más o menos voy respondiendo eso pero ya después la vamos a reformular bien porque no la entiendo bien la pregunta no hay problema ya lo vamos a responder me queda una que entró por el chat bueno aparte de compartir gracias por compartir sus conocimientos dice la discrepancia cefalométrica es la que comúnmente se toma pero también está el IMPA ¿cuál de las dos puede ser mi referencia para dejar el incisivo? ah el IMPA si en realidad yo digo siempre no hay problema ustedes saben con Steiner el IMPA con cualquier valor cefalométrico es importante yo utilizo como referencia porque ya me crié con cefalograma Rickett casi 30 años y sigo utilizando la misma cefalometría pero no interesa si ustedes el IMPA ejemplo debería ser plano mandibular con el incisivo inferior tendría que estar a 90 grados con respecto al plano mandibular el incisivo inferior si ustedes están a 95 grados y lo quieren llevar para atrás cuando realizan el final del tratamiento tenemos que tomar como referencia el mismo plano para ver si hubo reducción de ese incisivo pero quieren utilizar incisivo SNA SNB de Steiner no importa al final del tratamiento utilicen el mismo plano de referencia lo importante es considerar si el incisivo está para afuera necesito llevarlo para adentro para que esté bien con su basal yo utilizo un solo plano que sería el Apogonion hay algunos que le gusta y otros que no le gusta pero si utilizan el IMPA sin ningún problema también es útil sirve bueno un pasillo ya lo dejo que sigamos una cosita sola la verdad que no queremos dejar de saludar a un asistente de lujo que tenemos que es amigo suyo el doctor Reginaldo Sanhelato nos está escuchando para nosotros es un placer que esté conectado tanto para Biodental como para Biodental muchas gracias por estar pendientes y también queremos avisarles a todos porque entró una gente después que el doctor empezó que esta charla va a tener una segunda parte el día lunes 20 también a la misma hora vamos a hacer llegar la invitación correspondiente para que todos puedan participar porque el doctor Larraudo nos dijo que no iba a alcanzar con una parte entonces quiere hacerla en dos partes si Jorge ya está todo perfecto bueno un gran saludo también para para mi amigo y mi hermano del alma de Brasil la verdad que tengo mucho afecto por Reginaldo como persona y como profesional bueno excelente 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 profesional excelente clínico y la verdad que es envidiable sus casos clínicos como finalizan así que bueno es para tomarlo como ejemplo un gran abrazo mi amigo continuamos Macarena tiene muy lindo perfil bien bastante aceptable y en este caso tenemos la discrepancia que ya vimos el problema y ahora vamos a ver hicimos extracciones de primeros premolares superiores e inferiores acá tenemos su problema 2.5 el incisivo inferior 6.5 el incisivo superior un diagnóstico esqueletal y esto es como llevamos al paciente lo más ordenado posible primero diagnóstico diagnóstico dentario que ya lo vimos discrepancia posición de los incisivos dentaria cefalométrica lo que consideramos con estos cuatro valores para hacerlo lo más simple posible objetivos del tratamiento primero corregir su apiñamiento dentario superior e inferior no desmejorar ni dejar un un escaso verbal sino tratar de mejorar overbike y overjet lograr oclusión y desoclusiones vamos a trabajar vamos a hacer un resumen plan de tratamiento extracciones primera etapa del tratamiento de ortodoncia y esto si lo que tenemos que hacer es tratar de cumplir lo más ordenado posible tiempo y orden primera etapa arco recto alineación y nivelación segunda etapa mecánica de tratamiento y dentro de la mecánica de tratamiento vamos a tratar de ir lo más ordenado posible y vamos a cumplir algunos parámetros que ya lo vamos a hablar tercera etapa finalización y detalles resimentado de bracket arcos más livianos arcos Brady y por último final y la contención del tratamiento de ortodoncia si tratamos de respetar las etapas en el tiempo que corresponde tratamos de llevar al tratamiento lo más ordenado posible primera etapa bueno extracciones primeros premolares podríamos haber hecho los segundos premolares si sin ningún problema este 5 y este 5 cuidado en este lugar porque primero hay que descomprimir el 4 y luego llevar el canino hacia su lugar retroligaduras esto es el clásico de MBT retroligaduras pasivas desde el primer desde el segundo molar superior e inferior hasta los caninos de esa manera comenzamos a descomprimir los caninos hacia el lugar de las extracciones recuerden que tenemos 5 6 y 7 3 piezas posteriores contra un canino que no tiene hueso por distal y de esta manera comenzamos a descomprimir la retroligadura la reactivamos cada 3 o cada 4 semanas en la primera etapa del tratamiento lo que vamos a hacer es solamente secuencias de arcos hasta el 19 por 25 de acero maxilar superior y maxilar inferior no finalizamos la primera etapa si no llegamos a los arcos de acero 19 por 25 para que recién comiencen a expresar el torque de los dientes anteriores y posteriores primera etapa solamente secuencias de arcos esperamos la erupción de este 5 un poco más y luego si vamos a colocar bracket en el sector posterior primer arco 0.2 o 0.14 de níquel titanio continuamos con la secuencia de arcos maxilar superior y maxilar inferior hasta el 19 por 25 de acero superior e inferior llegamos a esta situación tenemos línea media bien sobre mordida porque en general con la reducción de estos incisivos se pierde torque en la primera etapa ya lo vamos a controlar caninos en clase 1 premolares en clase 1 caninos en clase 1 premolares y molares en clase 1 lo único que hicimos fue trabajar con las retroligaduras en los 4 cuadrantes y solo secuencias de arcos arriba y abajo llegamos al final de la primera etapa perdón y en este momento con los arcos y en este momento con los arcos pesados ya tenemos corregida la discrepancia dentaria pero si tenemos espacios para entrar a la segunda etapa del tratamiento sería la mecánica bien comenzamos la segunda fase del tratamiento mecánica de tratamiento arcos pesados 19 por 25 y ahora que vamos a hacer vamos a controlar torque de los incisivos superiores porque tenemos un punto de sobre mordida overbite aumentado con una leve curva reversa que vamos a confeccionar con el mismo arco 19 por 25 cierre de espacios maxilar superior maxilar inferior elásticos intermaxilares o sea que toda la parte activa del tratamiento de ortodoncia la comenzamos a realizar en la mecánica de tratamiento y toda la parte pasiva del tratamiento de ortodoncia la realizamos en la primera etapa solamente consecuencias de arcos y esto si es importante para considerar que debemos ir en forma ordenada la mecánica de tratamiento y que utilizamos como referencia primero lograr clase 1 canina derecha izquierda cuando ya llegamos a los arcos pesados segundo vamos por las líneas medias tercero retrusión de incisivos con mecánica de deslizamiento y control vertical con leve curva reversa cierre de espacios retrusión del sector anterior superior e inferior y que estamos logrando con esto la idea es primero controlar el sector anterior de canino a canino y por último si me sobra espacio lo que voy a hacer va a ser pérdida de anclaje maxilar superior y maxilar inferior cuál es mi finalidad en la mecánica de tratamiento lograr clase llave canina corrección de línea media retrusión con mecánica de deslizamiento pérdida de anclaje y la idea es que cuando finalicemos la mecánica de tratamiento estemos todo en clase 1 molar y clase 1 canina bien continuamos mecánica de tratamiento vamos a hacer ahí tenemos los espacios que nos están sobrando luego de haber corregido la discrepancia dentaria y seguramente un mínimo de discrepancia cefalométrica leve curva reversa la curva reversa no es comprada la hacemos con el mismo arco que teníamos 19x25 de acero pinza de la rosa afuera de la boca obviamente pinzamos en sector de premorares y caninos muy suave cosa que al enhebrar el arco a nivel de 5 6 y 7 fíjense que la curva en el sector anterior está al límite del borde gingival de los incisivos superiores esto sería una mínima o una leve curva reversa cuando el arco se inserta en la ranura o en el slot de los brackets va a ser un efecto de intrusión y de torque en los dientes anteriores esto tiene que ser leve reactivamos esa leve curva reversa cada 8 semanas cada 2 meses una leve reactivación de la curva y seguimos trabajando en este caso para retrusión de los dientes ante los superiores primero debemos controlar el over by 19 x 25 leve curva reversa si es necesario utilizamos elásticos de clase 2 o elásticos de clase 3 si fuera necesario esto sería en la mecánica de tratamiento y una vez que tenemos controlado el over by y una mínima separación entre los dientes superiores y los dientes inferiores podemos comenzar con la retrusión de los 4 incisivos superiores teníamos canino en clase 1 canino en clase 1 diastema y diastema entre 2 y 3 primero control vertical y ahora sí el astómero con mecánica de deslizamiento vamos a retruir los 4 incisivos superiores MBT puro utiliza arco poste es lo que utilizamos durante muchos años y podemos realizar con el mismo arco 19 por 25 mecánica de deslizamiento retrusión del sector antero superior con elastómero ligadura en paralelo al 2 elastómero con ligadura en paralelo al 2 pero sí tiene que estar de 2 a 2 ligado en 8 para retrusión de los 4 incisivos si utilizamos el elastómero en el 6 sería un anclaje recíproco si utilizamos el elastómero en el 7 sería máximo anclaje porque estamos retruyendo 4 incisivos superiores con todo el sector posterior con 8 piezas posteriores o sea que de acuerdo a donde ubiquemos el elastómero depende del anclaje que vamos a utilizar en este caso anclaje reciclo comenzamos el cierre de espacios se van retruyendo los incisivos manteniendo la curva de la leve curva de reversa para mantener el torque de los incisivos mantenemos el canino premolar molar continuamos cerrando espacios y una vez que finalizamos el cierre de espacios pasamos a la tercera etapa del tratamiento en este caso podemos utilizar arco recto preconiza arcos braiding maxilar superior y maxilar inferior son arcos flexibles y con el uso de elásticos verticales vamos engranando mejor la oclusión en este caso lo que hacemos es lo siguiente colocamos un arco flexible más liviano en el maxilar superior 018 de níquel titanio 19x25 maxilar inferior arco pesado abajo arco liviano arriba ligadura conjugada en ambos maxilares de 7x7 en el maxilar superior y de 7x7 en el maxilar inferior ¿por qué hacemos ligadura conjugada? porque recién terminamos de retruir y de cerrar todos los espacios superior e inferior en algunos pacientes recementado de brackets o escalones de compensación podemos hacer escalones con arcos de níquel titanio si son mínimos escalones o recementado de brackets muchos elásticos intermaxilares verticales podemos utilizar en dos dientes de arriba dos dientes de abajo tres dientes arriba tres dientes abajo y ahora si mucho control de la oclusión en lo posible siempre hay que controlar y tratar de llevar la mandíbula con manipulación manual lo más próximo a una estimativa relación céntrica cosa que al final de nuestro tratamiento de ortodoncia lo ideal sería que el paciente finalice en un solo arco de cierre y no que tenga muchos contactos prematuros y después su oclusión varíe entre la oclusión habitual y la relación céntrica lo más controlado posible su oclusión desgaste selectivo mucho gomas intermaxilares y por último oclusión y desoclusiones última etapa cerramos espacios 19x25 de acero maxilar inferior 0x18 de níquel titanio maxilar superior ligadura conjugada de 7x7 y ahora comenzamos con los elásticos verticales disculpen que voy medio rápido pero es para para acelerar la primera etapa elásticos verticales los dientes de arriba como tienen un arco más liviano tienen que caer y engranar y ahora sí comenzamos con los contactos prematuros en la máxima intercospidación muchos elásticos verticales en general si utilizamos tres dientes arriba con tres dientes abajo esta es mi rutina de trabajo 316 heavy si utilizamos dos dientes arriba dos dientes abajo dos y dos yo utilizo un octavo heavy de gomas son las únicas dos gomitas que utilizo y por último vamos retirando los aparatos final de tratamiento un año y medio un año y ocho meses no recuerdo bien exacto final de tratamiento perfil de macarena una yo creo que se retruyó el labio inferior un milímetro un milímetro y medio pero tiene buen perfil final de tratamiento línea media overbile clase 1 canina premolar molar clase 1 clase 1 clase 1 posición de los incisivos maxilar inferior y maxilar superior problema transversal no tiene en general utilizamos en la mayoría de nuestros pacientes utilizo contención fija maxilar inferior contención fija maxilar superior 3 a 3 2 a 2 y en el sector posterior la misma oclusión sería la contención y la estabilidad del tratamiento de ortodoncia posición de los incisivos labios perfil ahí están contención superior e inferior veremos es casi seguro que tiene espacio para los terceros molares bien perdón esto me parece así bueno macarena 7 años después con macarena finalizamos su tratamiento de ortodoncia yo la vi a los 2 años desaparece por 5 años perfil de macarena 7 años después tiene 21 años oclusión sector posterior caninos y molares oclusión acá hay algo raro en este diente maxilar superior bastante bien su posición de dientes pero acá hay algo que no me gusta yo a macarena hacía 4 o 5 años que no la veía aparece en la consulta y tenemos un problemita sin contención hacía como 2 o 3 años que se le había salido la contención fija y se le despegó y no se había dado cuenta pero si se dio cuenta que se le torció un diente residiva en 31 y 41 la idea es que vuelva antes apenas sienta algo raro tiene que volver el paciente por este problema de la discrepancia se planifica sacar la contención limpiar los dientes stripping 6 brackets 2 o 3 meses corregimos el apiñamiento y volvemos a la contención del tratamiento pero luego de 7 años perdón en el sector posterior tiene buena estabilidad de su oclusión ya estamos en tratamiento de controlar esa residiva bueno tenemos nos quedan 5 minutos aproximadamente 5 o 10 minutos y antes de pasar al caso clínico que seguramente lo veremos la próxima quiero responder algunas preguntas Gustavo si la ves vos o querés que te la pase yo a ver no me aparece ninguna más no tranquilo yo te la paso la angulación del incisivo inferior la relaciona con el biotipo además del punto podonión claro esto pregunta Laura a ver sinceramente no le doy no es que no le dé importancia sino que a ver puede ser que venga un paciente dólico facial dólico severo con una buena posición del incisivo obviamente que trataré de dejar ese incisivo con respecto a su hueso en la mejor manera en la mejor posición posible puede ser que venga un paciente bracti severo con una posición retruida que voy a hacer voy a tratar de protruir ese incisivo o sea que si bien consideramos la la biotipología del paciente pero si yo estoy con un borde a borde con 8 milímetros de apiñamiento y yo sé que mis dientes se van a ir todos para afuera sea meso sea dólico o sea bracti tendré que considerar a ver cómo me va a quedar mi tratamiento si no hiciera extracciones ¿está bien? ¿otra? Sí Reni pregunta dice doctor perdón que retiro la pregunta pero me quedó la duda referido a la discrepancia dentaria ¿cómo hace usted para cuantificar el apiñamiento? por ejemplo decir que el paciente tiene 6 o 7 milímetros de apiñamiento ¿cómo lo cuenta? Bien esto es a ver primeros años de ortodoncia donde tomamos el alambre de latón lo colocamos de mesial a mesial en los molares perdón recorriendo toda la alveolar esto es esto es clínica esto es práctica esto es lo que aprendimos desde el el ABC de la ortodoncia tiramos un latón y la longitud de ese latón sería el perímetro óseo donde tendrían que coincidir los dientes después medimos diente por diente y la diferencia entre la longitud del arco menos o la discrepancia dentaria menos la longitud del arco es lo que me indica a ver sinceramente si ustedes me preguntan Jorge ¿cómo haces ahora? y a ver clínica ¿cuánto sería el apiñamiento en este paciente? a ver aproximadamente 1 2 3 3 3 más 3 6 entre 6 y 7 acá tenemos uno más 7 milímetros abajo me están faltando 3 4 5 6 7 es la clínica pero lo ideal sería tirar un alambre de latón por el medio del hueso de 6 a 6 y luego la sumatoria de los 10 dientes anteriores la diferencia sería la discrepancia dentaria a ver si se entendió bien ¿otra Gustavo? si como no Romino nos pregunta en este caso doctor antes de las exodoncias ¿no se debería colocar el anclaje máximo en superior? buena pregunta si a ver en realidad ya hemos pasado por venimos de arco de canto un poquito de moling hace muchísimos años atrás 30 años atrás arco de canto moling rickets donde utilizamos el 2x4 pasamos por la etapa de roto barra palatina doble barra palatina barra palatina baja donde rompíamos la lengua a los pacientes utilizamos microimplantes utilizamos arco de nance botón de nance perdón y les voy a ser sincero en este momento con esta discrepancia y con esta posición del incisivo la verdad utilizo muy pocos elementos de anclaje ahí está y cuál sería a ver y esto sí lo digo siempre con MBT utilizando desde el primer día tubos en 7 6 y 5 cuál sería nuestro anclaje son tres piezas posteriores contra un canino que no tiene hueso por distal y lo estamos descomprimiendo con fuerzas pasivas ahí está el mayor secreto del anclaje tres posteriores uno anterior que no tiene hueso y fuerza pasiva durante toda la primera etapa prohibido elastic elastómeros cadenas elásticas con dos piezas contra un solo diente acá estamos utilizando tres contra uno que no tiene hueso por distal eso es lo que preconizamos siempre y la verdad que no sé no sé de qué autor habrá sido la retroligadura el doctor McLaughlin del doctor Bennett o del doctor Trevisi pero muy buen invento de la retroligadura como fuerzas pasivas en el tratamiento de ortodoncia Laura pregunta MBT o ROT o según el caso a ver yo considero y Reginaldo también lo afirma esto que yo esta es mi mi modesta conclusión en todos los tratamientos yo digo si un profesional trabaja muy bien con una aparatología de ROT sus casos quedan excelentes con extracciones y sin extracciones si un profesional utiliza BAMON y deja bien el tratamiento de ortodoncia lo puede realizar con extracciones sin extracciones mientras que maneje bien su tipo de aparato en este caso ¿qué mostré? diagnóstico plan de tratamiento lo que ya dijimos con todas esas cuentitas que hicimos y utilizamos un juego de brackets una sección de arcos tubos y las ligaduras o sea que no importa si ustedes manejan bien cualquier tipo de aparato yo creo que si dejan bien el paciente bien su incisivo en su lugar sus dientes que no estén volcados para afuera su buena relación entre diente hueso y la buena relación de la oclusión yo considero yo considero que cualquier técnica es buena si se hacen bien las cosas hasta si utilizan riquets 2x4 y la oclusión y sus dientes quedan bien considero que es un buen tratamiento de ortodoncia o sea que no importa tanto la prescripción yo diría y lo que dije en un principio muchos o sea el diagnóstico ya lo sabemos todos se ha complicado un poco en estos últimos años con respecto a los distintos tipos de aparatos que se utilizan ya sea ligado o autoligado si este mismo paciente yo hubiese colocado brackets autoligados hacía igual 4 extracciones pero bueno como considero que con MBT es puedo utilizarlo para todos mis pacientes mesos dólicos braquis con extracciones sin extracciones y como es muy versátil toda la aparatología bueno hace más de 15 años que utilizamos solamente prescripción MBT para todos los casos clínicos ¿bien? Perfecto Romina nos pregunta si no es mejor hacer la mecánica de cierre y deslizamiento de los excesivos superiores colocando un gancho soldado en el arco en vez del diente Bien arco poste está perfecto Entiendo que sí Exacto Si yo utilizo esto es por eso siempre yo aprendí MBT y Reginaldo utiliza MBT puro arco poste Si yo coloco un elastómero y esto es para explicarlo y que quede claro elastómero 6 o 7 voy a utilizar una ligadura que vaya a ver acá va a estar más claro arco poste Elastómero con ligadura al poste ¿Cuál es la función del poste? La función del poste es un intermediario que a través del poste con la fuerza que yo estoy utilizando o que estoy realizando con la goma elástica voy a retruir y el arco se va a deslizar a través del 5 del 6 y del 7 sería mecánica de deslizamiento bien es una opción que comencé a utilizar hace yo creo que 18 casi 20 años y me dio resultado y la sigo aplicando elastómero en vez del poste lo ligo al diente siempre en paralelo igual ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? punto de aplicación de la fuerza de acá a acá 5 milímetros resultante de la fuerza es exactamente igual porque está en un mismo plano pero si si yo no ligo en 8 obviamente que voy a instalar solamente el 2 por lo tanto tengo que tener la precaución de ligar estos 4 dientes en 8 ¿Cuál sería la resultante? retrusión de los 4 incisivos con mecánica de deslizamiento porque el arco se me desliza por 5, 6 y 7 y me sobra la puntita acá atrás o sea que a los fines clínicos considero que es el mismo resultado sin utilizar arco poste ahora el que está acostumbrado a usar poste lo que tiene que hacer es sacar el arco y colocar un arco con torte considero que si cumple la misma función yo utilizo lo que sea más práctico y lo que me lleve menos trabajo pero es exactamente la misma función y el torque ¿cómo lo mantengo? con la leve curva reversa que ya dijimos puedo colocar curva reversa al arco con poste sin ningún problema se puede utilizar o sea que las dos opciones son válidas pero vuelvo a repetir MBT puro es lo que preconiza McLaughlin Mene Trevisi que fue lo que aprendimos arco con poste ¿bien? ¿otra? Dice la ligadura de 2 a 22 ¿va por debajo o por arriba del arco? Es indistinto cuando yo llego a esta etapa del tratamiento ¿y cuál es la función de la ligadura metálica de 2 a 2? la ligadura me cumple la función de que este diente no se me distale o sea si no coloco esa ligadura obviamente que no voy a cumplir la función que yo tengo si yo utilizo este sistema de trabajo acá acá sí o sí tengo que hacer la ligadura en 8 por arriba o por abajo no importa ¿bien? ¿otra Gustavo? Sí ¿cómo conecta Carla pregunta ¿cómo conecta la ligadura en 8 anterior con el estómero para la mecánica de cierre? Además de la ligadura en 8 ¿realiza ligaduras metálicas individuales en el sector anterior? Sí ya a ver yo utilizo rutina de trabajo ya es todos mis pacientes yo coloco ligadura en 8 por debajo del arco porque yo me acostumbré a utilizar por debajo del arco después coloco el arco 19 por 25 yo soy fanático de la ligadura metálica ligadura 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 individual y ahora sí el elastómero con la ligadura por arriba del arco y acá lo ligo a mesial del 2 estiro en este sector estiro el alambre y por lo tanto se me va a estirar el elastómero más o menos o sea que la fuerza la voy a ejercer yo tomando como referencia cuánto estiro más o menos en este sector funciona muy bien ¿eh? sí otra dice si usas gomas intramaxilares con todo conjugado sí claro en general yo considero que en el más del 90% de los casos si este canino estuviera en clase 2 2 milímetros me ayudo con gomas de clase 2 que serían fuerzas activas en el tratamiento de ortodoncia utilizo muy pocos elásticos en la primera etapa del tratamiento pero sí utilizo más del 90% de los casos en este caso por ejemplo un paciente con extracciones si tuviera que usar gomas de clase 2 del 3 3-6 generalmente utilizo un octavo heavy y si fuera un paciente sin extracciones y gomas de clase 2 donde la distancia del canino al primer molar es mayor en general sin extracciones utilizo 3-16 heavy ¿bien? perfecto con extracciones un octavo sin extracciones 3-16 creo que Lorena pregunta si el 0-18 nitis superior lo coloca para que las gomas hagan su función de acople exactamente no puedo utilizar no puedo utilizar gomas intermaxilares arco pesado arco pesado ¿qué preconiza MBT arco recto Roth Damon arco Brady y arco Brady ahora con el arco de níquel titanio yo tengo la posibilidad de hacer un pequeño escalón en el arco si quiero extruir esta pieza dentaria lo que voy a hacer mínimo escalón para extrusión o recementado de brackets o un escalón en el arco si quiero extruir este canino un mínimo escalón que se puede realizar sin ningún inconveniente cuando el arco vaya al slot el diente baja estamos hablando de pequeñas correcciones ahora puedo utilizar 018 de níquel superior 018 de níquel inferior sin ningún problema porque los dos arcos van a estar flexibles las dos arcadas o sea que pero como mínimo un un arco tiene que ser flexible Brady Brady o 018 arco pesado bien en el cierre de espacio por deslizamiento sigue con la retroligadura y puede describir cómo coloca la goma de separar al incisivo lateral a ver si yo distale primero recuerden que dijimos primero distalamiento de caninos segundo corrección de línea media tercero retrusión con control vertical leve curva reversa si yo coloco un elastómero lo estoy tomando del hook del 6 o del 7 máximo anclaje del 7 anclaje recíproco del 6 este elastómero viene con una ligadura en paralelo que pasa por arriba del arco y va a tomar el 2 no estoy utilizando el elastómero el verde tomándolo al 2 acaba con ligadura de alambre bien y si mantengo la retroligadura si yo terminé de distalar el canino para que se me ubique en clase 1 como lo mantengo al canino con una ligadura del 3 en 8 al 7 como si fuera un lightsback nada más que ya terminó de correr ese canino si mantenemos la retroligadura bien utiliza la versatilidad en los primeros molares en los casos de extracciones si voy a hacer si se utiliza la versatilidad en todo arco correcto en rod mbt daemon cualquiera arco correcto que utilicen los primeros los tubos de los primeros molares y segundos molares superiores vienen con una rotación distal algunos más otros menos entonces si mi caso va a finalizar en clase 1 yo tengo que utilizar el original con una leve rotación distal para que haya un buen acoplamiento en clase 1 pacientes con extracciones solamente de primeros premolares superiores donde no hacemos extracciones inferiores el canino va a quedar en clase 1 y el molar va a quedar en clase 2 si la oclusión esto es lo que preconiza mbt si la oclusión va a quedar en clase 2 el molar utilizamos un tubo sin rotación distal en el 6 y en el 7 y que utilizamos y esto es de la versatilidad mbt el tubo del 37 lo vamos a colocar el tubo del 37 lo colocamos en el 16 y 17 que son los tubos que no tienen rotación distal esto es prescripción mbt y el tubo del 47 lo vamos a colocar en 26 y 27 porque en estos casos si utilizamos un tubo con rotación distal nos queda mal la oclusión lo que estamos buscando es que la vertiente mesial del 6 superior se acople bien con la vertiente distal del 5 inferior perfecto romina nos pregunta cuál es la secuencia de arcos en la etapa de nivelación y alineación bien bueno eso es cada maestrito con su librito yo les digo lo que yo utilizo desde hace 20 años me dio resultado utilizo 014 o 012 de níquel titanio de acuerdo a la discrepancia dentaria que tengamos desde un principio mucho apiñamiento 012 de níquel titanio poco apiñamiento como en este caso podemos utilizar un 014 de níquel titanio y en general continúo 016 de níquel titanio redondo 018 de níquel titanio redondo y no paso a los arcos rectangulares sino controlo las rotaciones de todas las piezas dentarias o sea que con el 018 de níquel titanio donde esté bien ligado controlo las rotaciones de todas las piezas dentarias que es mejor controlar las rotaciones con un auto ligado o con un ligado ya está comprobado 100% con un bracket ligado con alambre es mucho mejor el control de una rotación dentaria versus el auto ligado uno de los mayores problemas que teníamos que tenemos es con la control de rotaciones en el sector anterior con el auto ligado ¿con qué con qué se controla mejor el torque ligado o auto ligado hay mayor fuga de torque con el auto ligado que con el ligado continuamos 018 de níquel titanio y luego paso a un 016 por 22 de níquel titanio todavía no finaliza la etapa de alineación y nivelación una vez que estamos controlados todas las rotaciones con el 16 por 22 de níquel titanio 16 por 22 de acero y por último 19 por 25 de acero en general utilizo dos arcos redondos de níquel un arco rectangular de níquel y dos arcos de acero 16 por 22 y por último 19 por 25 de acero es la secuencia que utilizo yo considero que un tratamiento de ortodoncia de dos años promedio utilizar tres arcos utilizar cuatro o cinco arcos en todo un tratamiento de ortodoncia no hace a la diferencia bien otra si hacemos la última cuando pasa a los cuando pasa a los elastómeros teniendo centrada la línea media si de un lado quedó más espacio que del otro ¿cómo maneja la retrucción sin perder la línea media? bien a ver miren si no tenemos si existe un paciente con si no hay asimetría facial supongamos este paciente es muy difícil que nos queden cuatro milímetros de un lado y uno y medio del otro lado manteniendo bien la línea media ¿algún problema? siempre si el canino está bien ubicado el canino está bien ubicado la línea media está bien ubicada siempre va a haber una proporción y van a estar van a estar los espacios iguales pero supongamos que tengamos mayor espacio de un lado y menor espacio del otro lo que podemos hacer es lo siguiente y no quiero corregir la línea y no quiero que se me corra la línea media lo que hago es lo siguiente voy a traccionar en forma asimétrica entonces si tuviéramos más espacio del lado izquierdo menos espacio del lado derecho lo que hago es lo siguiente activo del lado derecho para mantener tiene que estar activo no inactivo y activo más el elastómero del lado izquierdo por lo tanto voy a colapsar y voy a cerrar más este sector sin que la línea media se me vaya para la izquierda porque lo estoy manteniendo del lado derecho entonces ¿cómo hacemos? más activación de un lado menos activación del otro pero si tiene que estar activado también en este sector y seguramente el overjet va a ser más amplio de un lado que del otro si en el maxilán inferior ya lo dejamos bien ¿bien? ¿otra? perfecto no hay problema seguimos con las preguntas hay algunas que están ya repetidas y que ya las fue está respondiendo en estas respuestas hay muchísimos agradecimientos de un montón de gente la verdad que nos quedamos hasta las 5 de la tarde respondiendo los agradecimientos queremos nuevamente agradecerles y decirles que esta no va a ser la única sino que el día lunes 20 ahí está la segunda parte propuesta también por el doctor Laraudo a la misma hora los invitamos a todos a participar y también a compartir con quienes hoy no han podido estar y queremos agradecer a vos Jorge por el tiempo y la predisposición como para poder participar no por favor bueno quiero agradecerles a todos principalmente a Biodental por la invitación y por comenzar a trabajar juntos yo sé que hay muchas respuestas hablar en una sola hora tenemos para hablar muchos días seguidos con ortodoncia con casos clínicos con tips clínicos principalmente vamos a tratar de retomar en esta misma parte voy a responder todas las preguntas que queden dudas preguntas consultas todo lo que sea necesario y después continuamos o sea no vamos a pasar esto obviamente ya continuamos con más casos clínicos para reafirmar todo lo que estuvimos hablando y tratar de hacer las cosas lo más simple posible lo más sencillo no complicarnos la vida con tantos tratamientos y cuál es la diferencia de un tratamiento a otro yo considero que es el tiempo si hacemos bien el diagnóstico y el plan de tratamiento creo que se ha embarrado un poco la cancha con los planes de tratamiento y con distintos aparatos que existen en el mercado pero si tenemos claro que nuestro plan de tratamiento es para dos extracciones cuatro extracciones una extracción lo que sea o no extracciones o de instalamiento las cosas van a ser muy claras y muy sencillas les agradezco muchísimo el tiempo de ustedes también gracias por estar acá y hacerme el aguante muchas gracias a todos y nos estamos viendo la semana próxima en el mismo horario y continuamos con las preguntas todo lo que quieran consultar sin ningún problema bueno algunos ya tienen el whatsapp si quieren consultar por ahí también lo vamos viendo muchas gracias a todos y a cuidarse bien gracias